Dracarys El dragón Whisperes her name In the east ¿Quieres tu propio seguidor Para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas Y disfruta con los seguidores Que mi nitrado tiene para ofrecerte Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft Y muchos más Así como seguidores como para TeamSkid Entre otros Encuentra el link para tu propio seguidor Aquí abajo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Bienvenido gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y hoy os vengo a traer un vídeo Que ya tengo Pero de hace mucho tiempo De hace unos 4 años Pero hoy os lo traigo renovado Ya que en ese tiempo Como era... No sabía mucho de Ark todavía En ese tiempo Pues hoy os traigo Lo que viene siendo El comando del dragón Que os lo dejaré en la descripción Y tenéis que escuchar esto Porque es importante Básicamente Lo traigo Porque mucha gente Me está diciendo Que el comando No le funciona Que no va No sé qué Muchas cosas Y bueno Y es que Este dragón Solamente se puede sacar En la isla Con el comando Que os voy a poner Si lo tenéis que poner En otro mapa Por ejemplo En Ragnarok O en Crystal Isles O Valguero Es poniendo Boss Pero Pero Os va a salir bugueado Se buguea muchísimo En otros mapas Así que Os dejaré Por aquí El comando En la descripción Y ahora os explico Cómo funciona Para tenerlo Para siempre Para que no desaparezca Que yo lo tengo aquí Siempre Nunca desaparece Y es muy fácil Bien Primero vamos a sacar Otro dragón Porque puede tener Más de uno Te puede tener 500.000 millones De dragones ¿Vale? Bien Vamos A sacarlo Aquí mismo Y el comando Sería Gmsumun Dos comillas Dragon O sea Dragon Character Bp C Las dos comillas Y el nivel Que tú desees Y yo lo pongo Nivel 300 Ok Aquí tenemos Este dragón ¿Vale? Pero Ahora Viene algo importante Si no salís De la partida Este dragón Desaparecerá A los 15 20 Minutos Desaparece ¿Qué tenéis que hacer Para que no desaparezca? Muy fácil Tenéis que hacer Esto Salís Al menú Tranquilamente Y volvéis a entrar Y así Se os queda Para siempre Lo que viene siendo El dragón El dragón se os queda Para siempre Lo que viene siendo En tu partida En tu partida De host local O nitrado Si tenéis un mapa En la isla Ahora entráis Y ya tenéis el dragón Para siempre El nitrado Sería reiniciar El servidor Más que nada No saliendo Porque si tú sales El servidor Sigue avanzando Tenéis que Coger Y reiniciar El servidor Pero aquí En host local Solamente sales Y ya está Y ya tenéis El dragón Para siempre Para vuestras cosas Todo lo que queráis Y ale Ahora Si lo intentáis Sacar otro mapa Que ahora iremos Os enseñaré Cómo funciona Y veréis Que no vale la pena Sacarlo en otros mapas Así que Aquí estaba entrando Es que el arc Tarda un poquito En entrar en otros mapas Bueno En general En todos los mapas Para ver 4 Va muy lento Pero en Playstation 5 Va más rápido Y en PC también A ver Vamos a ponerse El GMBuff Al menos Para no estar La pantalla Parpareando Y ya está ¿Veis? Pues este dragón Ya se queda para siempre Lo tendréis aquí Para siempre Le podéis subir niveles Le podéis A comer Le podéis cuidar Y demás Tiene 88 niveles Saranjos locales Todos los bichos Suben 88 niveles Puede subirle Incluso velocidad A este sí A tragar un boss Le puede subir velocidad Pero vamos No sube No, no sube velocidad No sube Parece que no sube La velocidad Pensaba que sí Pero no Estaba como bugueado Ya cuando Pongan eso De los voladores Entonces Sí Se podrá subir Velocidad Y por lo que veis Tiene un montón de vida Estamina Es un boss Normal Tiene mucho daño Y la verdad Que este dragón Mola un montón Yo cuando lo descubrí Digo Madre mía Mira todo lo que quita No, he gasto niveles Solo tonto Dando velocidad Cuando no sube Pero bueno No pasa nada Puedo sacar otro Puedo sacar 500.000 dragones Y tener Un montón de dragones De estos Para mí Bien Ahora os lo enseñaré En otro mapa De Cómo sacarle De más Cómo funciona Porque la verdad Yo os digo Que no vale la pena Sacarle En otros mapas Vale No he llegado Espérate Que ahí llegó De sobras Vale, ya está Bien Vamos a otro mapa Nos vemos ahora En otro mapa Vamos allá A mí es importante Solo sale En algunos mapas No sale en todos Por ejemplo Este dragón Sale en la isla En Ragnarok Valguero Y Cristal Isles Ya en The Center Escoche Head Genesis Aberration Y Extinción No sale Este dragón En Genesis Parte 1 Sale el boss Que hay de Equix De dragón Eso sí Pero este dragón Normal No Sale el dragón Boss En Genesis Pero en forma Equix Que es como De lava Volcánico Pero Bueno Tener los comandos De ese dragón Por ahí creo Lo tengo por ahí Puesto Creo que sí Que lo tengo Pero bueno Bien Vamos a otro mapa Iremos a Crystal Isles Y ahora Cuando entre Os lo enseño Pues bien gente Ya estamos aquí En Crystal Isles Entro aquí En este mapa En mapa De Crystal Isles Y os voy a enseñar Como es el dragón Aquí Vale Porque si ponemos Por ejemplo Gemesumun Dos comillas Dragón Charácter Bp C Vale Igual que en la isla Dos comillas Nivel 300 Lo ponemos Y No Sale ¿Qué tienes que poner? Pues Antes de poner Barra baja C Ponéis Barra baja Boss Y Sale Pero No está tameado ¿Qué tienes que hacer? Pues Un force tame Bien bonito Ok Tienes que poner Force Tame Y a vuestro Pero Este dragón No se mueve Apenas Se mueve No escope fuego Solamente Muerde No hace nada No puede girar bien Está todo Bugueado Y no se ve No se La pena No vale la pena Para nuestros mapas Que no sea la isla La isla Lo puedes Puedes hacer lo que quieras Con él Aquí no Aquí solo muerde Tiene los controles Que son una caca Que no vale la pena Vamos Y se queda aquí Tan ancho Se queda aquí En el cielo Y ya está Tampoco Seguirá Con mucho Que diga Que le siga No sigue No vale la pena Chavales Sacar Este dragón En otros mapas Que no sea la isla Así que gente Aquí Tenéis la prueba De no De no Spawnear este dragón En otros mapas Que no sea la isla Porque la verdad Es que no vale la pena No vale la pena Así que mira Así que se queda aquí Y ya ni se mueve Es que no se mueve Para nada Así que gente Pues nada Os dejaré por aquí Lo que viene siendo el vídeo Y nada Si os ha gustado Dejarle un me gusta Favorito Suscríbete para más gente Y nos vemos Mañana en otro vídeo Hasta la próxima Chao 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 Chao